Saludos a todas las personas del canal, sean bienvenidos a una pequeña sección de noticias de emergencia porque uno estaba en su casa sin hacer mucho y de repente viene el anuncio salvaje del juego de Nike Goodies of Victory que nos dice, que nos dice, que nos preparemos porque el pre-registro para el juego ya viene próximamente y va a ser el próximo 7 de septiembre, ahí viene el mensajito con el que vamos a poder traducir aquí gracias al señor Twitter la humanidad oró para que las chicas se convirtieran en su espada de la venganza nacidas desde la desesperación de la humanidad, las chicas se dirigen al mundo de arriba como su última esperanza de victoria la pre-inscripción o el pre-registro como nosotros lo conocemos normalmente, pues va a empezar el próximo 7 de septiembre solamente es el pre-registro, no es la fecha de lanzamiento, todavía va a tener que pasar tiempo seguramente van a pasar por lo menos un mes, si espero que dure el pre-registro porque se tienen que acumular cuentas tienen que hacer objetivos, así que hay que llegar a los 200 mil pre-registros hay que llegar a un millón de pre-registros, cosas por ese estilo pero eso es más que nada el preámbulo para lo que es ya el lanzamiento oficial del juego de Nike Goodies of Victory que ya muchos jugadores han estado esperando desde que se anunció casi a principio desde el año pasado ya se tenía información de este juego en las conferencias de Corea y en ese tipo de convenciones que hacen allá, simplemente que todavía no teníamos una fecha para lanzamiento global pero bueno, por lo menos ya tenemos una fecha de pre-registro hay que recordar que anteriormente ya habían hecho convocatorias para lo que era RAD y que muy pocos jugadores pudieron conocer y en las cuentas sociales prácticamente han estado haciendo publicidad un poquito de las animaciones de los personajes que van a llegar al juego un poquito de infonde, por ejemplo este es el profil de Miranda cosas por el estilo, un poquito más del mundo que tiene Nike entonces, pues bueno, es un juego prometedor para aquellos que no lo conocen y no saben que onda con Nike pues bueno, aquí les voy a poner un poquito les voy a poner un poquito de gameplay pues para que vean de que tipo va de que tipo de gameplay conmovedor de que tipo de cosas nos van a esperar en este juego de Nike Goodies of Victory porque, pobrecitas, las señoritas vienen con unas condiciones de muy poca armamento que las pueda proteger teniendo que estar soportando pues oleadas de enemigos sobre todo en su mayoría mecas es decir, Dios mío, o sea no es posible que las tengan que enviar de esa manera o sea, no se vale o sea, que las pobres niñas tengan que estar defendiendo a la humanidad con lo poco del equipamiento que llevan pero las animaciones están padres los efectos visuales sobre todo los efectos visuales guiño guiño si saben a lo que me refiero están muy bien realizados tienen muy buenas animaciones independientemente del fanservice que tiene este juego las animaciones son de altísima calidad o sea, realmente están muy bien trabajadas no solamente son imágenes estáticas también emplean un poco de movimiento en general al juego entonces, ¡ay no! anuncios, anuncios no, ¿por qué? ¿por qué me traicionas YouTube? ¿por qué me traicionas? bueno, a lo que voy es que el juego es muy prometedor el juego va a valer mucho la pena uy, ya se atrabó bueno, entonces volvemos a la cuenta de Twitter porque pues entonces, señores ya están avisados Nike ay, perdón Nike, Goodest of Victory el preregistro llega el próximo 7 de septiembre seguramente es un lanzamiento global y no habrá restricciones para el mundo no se ha confirmado si va a haber alguna traducción en español o algo por el estilo pero yo no la esperaría yo creo que va a ser un lanzamiento global para todo el mundo con idioma en inglés a lo mejor con idioma en coreano en japonés si lo quieren cambiar pero dudo mucho por lo menos de momento que tengamos una traducción al español entonces amigos ya tienen información de Nike esténse preparados quién se va a meter a este juego de Nike de Nike, Goodest of Victory porque yo sé yo sé que por ahí hay unos picarones que ya le habían echado el ojo desde que se anunció entonces ahora sí me despido les deseo buen día y suerte para cuando llegue el preregistro hasta luego ¡Suscríbete al canal!